Pues nada más, 380 millones es la inversión que va a tener el Consejo Nacional para la Cultura. Porque ayer la señora Consuelo Sáizar, que es la presidenta de este, dio a conocer que este dinero se va a invertir en la remodelación de, adivinen qué. ¿Qué tú? De la Cineteca Nacional. Así es, de la Cineteca Nacional, que le hace falta todo. Se van a arreglar las paredes, los techos, las instalaciones, se van a remodelar cuatro de las salas, porque desde 1982 no ha recibido una sola inversión. Al contrario, son antiguas estas instalaciones ubicadas en Río Churubusco. En 1982 sufrieron un terrible incendio y la Cineteca Nacional perdió una gran formación ahí. Es uno de los grandes proyectos culturales del siglo XX que no ha tenido ni la inversión, ni la atención, ni la remodelación. Dos años después de este incendio, la nueva Cineteca abre sus puertas y se conserva hasta lo que vemos hoy, un lugar bastante deteriorado, porque ha crecido y su fama le ha permitido afianzarse. Pero sus instalaciones están para llorar. Yo, bueno, no sé si comprendí bien, pero creo que se van a hacer cuatro salas nuevas, con una capacidad para 250 personas cada sala. Aparte de que se le va a dar su manita de gato a las que ya están. Lo que necesitan es que recuperen obras valiosas de la cinematografía mundial. Exhiben cosas que estáis viendo en los cines de la vuelta de tu casa. Es una extensión de la exhibición comercial normal. No, deben ser cosas raras, aunque sean nuevas. Pueden ser estrenos que se salta la exhibición comercial. Hay tantísima película valiosa. Así es. Histórica, útil, como referencia a, pues, lo mismo biografías que lugares o que movimientos sociales. Hay un montón de cosas interesantes que, y sobre todo, debería la Cineteca tener quien explicara como cuando vas a un museo. Esta película causó esto, nació en esta época, estaba dirigida a esto y esto otro. Eso hubiera sido ideal en una Cineteca nacional. Por ejemplo, hay un gran acervo de películas mudas que nunca se exhiben, tanto nacionales como extranjeras. Se considera que no tienen interés y no. Sí lo tienen, por supuesto, es una... Hay obras lotables. Notables. Fueron casi 15 años que se hicieron largometrajes mudos que, la verdad, hay obras extraordinarias que jamás se exhiben. Pero sí hay, ¿eh? Sí, incluso cuando estrenan alguna película, o no estrenan, cuando retoman alguna película importante, invitan a especialistas y se hace como una rueda de prensa. No, sí, pero ya, que se haga con todo, o que le den una hoja con la información. Mira, antes cuando ibas al teatro, agarrabas el programa, ¿no? Y decías, actúan fulano, sultano, mengano, dos, uno, tres actos, dirige la coreografía, este, la... Luces, tramoya, este... Todo, todo, todo. Y el tema. Una sinopsis. Sinopsis. Sí. Ya no. Hace mucho que los programas de teatro no traen más que anuncios. Exacto. Ahora te dicen dónde está la cafetería, dónde... Jajaja. Jajaja. Jajaja.